La empresa CIMSA donó al municipio de Torreón un camión cisterna con capacidad de 10.500 litros que será utilizado para los servicios de emergencias que realiza el cuerpo de bomberos. Aquí le hago entrega de la llave del camión a don Jorge Cermeño. El alcalde Jorge Cermeño Infante informó que además entregaron 250 mil pesos para el patronato de la corporación. Quiero reconocer la generosidad que ha tenido el grupo CIMSA para ayudarnos, apoyarnos en canchas deportivas. Cuando vino la Capilla Sixtina han apoyado con vales de gasolina, con despensas. Este apoyo a los bomberos, apoyo en efectivo, van a entregar un cheque de 250 mil para apoyar a los bomberos, al patronato. Les hemos pedido cubrebocas, nos los van a dar también. Entonces empresas como esta y otras más, debo decirlo, pues han sido solidarias con Torreón. Finalmente es a los torrenenses a quienes nos beneficia que haya esta sensibilidad. Destacó la labor que realizan los bomberos. Siempre pide el cañón para lo que se ofrezca. Y hablo no nomás de incendios, hablo de contingencias, de emergencias, de ayuda a personas. Realmente es un cuerpo de mucho servicio en momentos difíciles y especializados. La entrega de los donativos corrió a cargo de Javier Aguiñaga, representante del grupo CIMSA.